Día 18 dibujando arquitectura mexicana. Este es el Hotel Mar Adentro de Miguel Ángel Aragonés. Este es un edificio muy interesante. Está ubicado en San José del Cabo, Baja California Sur y básicamente el hotel es como si estuviera sobre el mar. Tiene una especie de patio central pero en realidad es un cuerpo de agua. Por su posición con respecto al horizonte y ya que la mayoría de los edificios son blancos de acuerdo a la posición del sol pueden percibirse de otros colores y generarse este tipo de contrastes.